¿Conoces los beneficios de la cámara hiperbárica? ¿Sabes que con este tratamiento podemos mejorar la cicatrización, protegerte de infecciones y mejorar tu sistema inmunológico? Si estás interesado, quédate aquí con nosotros, que hoy en Conversando con Gerardo, hablaremos sobre los beneficios de la cámara hiperbárica en la cirugía plástica. Bueno, y entonces vamos a comenzar el programa de hoy con unas invitadas muy especiales, invitadas, amigas, pacientes, mi querida María Laura García. Sí. La verdad, un honor tenerte aquí. Y por cierto, me examinaron, y no te conté, el doctor me dijo que estaban fantásticos. ¿Ah, sí? Ajá, qué bueno. Te las acabas de operar, y le digo, no, ya tengo un año. Un año ya, ¿no? Como pasa el tiempo. Sí, como pasa el tiempo, le digo, tengo más de un año. María Laura, 14 meses. 14 meses ya. Bueno, María Laura, una gran amiga que nos viene a ayudar acá a conversar sobre este tema tan interesante, y a la especialista que traemos el día de hoy, es a la doctora Diana Pineda, que es, ella es traumatólogo, pero además se fue por el área de la medicina hiperbárica, y hoy vamos a hablar sobre este tema, que es bastante interesante. Bueno, María Laura, cuéntanos qué dudas tienes, que podamos... Bueno, fíjate que, conversando con ella, previo a lo que es esta conversación que estamos haciendo oficialmente para ustedes, ella me hablaba de todas las utilidades de la cámara hiperbárica. Yo conocí el uso de la cámara hiperbárica por varias razones. Una, en lo personal, tuve una parálisis facial, y el tratamiento que se me realizó incluía, entre otras cosas, para la recuperación y la oxigenación y la activación neurológica, neurológica, la cámara hiperbárica, pero también, y yo te lo comenté o se los comenté antes de conversar ya para todos ustedes, que yo soy un amante de la cámara hiperbárica, porque sé que como herramienta de medicina preventiva, que no es el área que usted lo utiliza desde el punto de vista patológico, que es una maravilla. Yo soñaba, como Michael Jackson, tener mi cámara hiperbárica en mi casa. O sea, sí, fantástico, porque de verdad, la vida de la célula es el oxígeno. Es el oxígeno. Entonces, imagínate tú regalarte una hora de oxígeno, 45 minutos, una vez a la semana, al menos en tu casa. Claro, pero es importante también aclarar en qué consiste la cámara hiperbárica, ¿de qué se trata esta medicina hiperbárica, doctora? Bueno, la oxigenación hiperbárica es un tratamiento médico. Hay que aclarar eso, no es un tratamiento alternativo, es un tratamiento médico, que para ciertas patologías, como la enfermedad por descompresión que sufren los buzos, para la intoxicación por monóxido de carbono, o para el embolismo gaseoso, es el único tratamiento que existe. O sea, solamente la indicación del tratamiento es esa. Pero para otras patologías en las cuales hay una disminución del oxígeno en los tejidos, es una herramienta de ayuda al médico tratante. Por ejemplo, en el caso de la cirugía, cualquier tipo de cirugía, es la cirugía plástica. Para la recuperación. La recuperación es fantástica. La recuperación para la cicatrización es increíble. Y de verdad tú comparas, porque tú ves el posoperatorio, tú levantas la cura a la semana y te das cuenta a los pacientes que hicieron sesiones en cámara hiperbárica y las que no. La cicatrización es mil veces más rápida. Lo que hace la cámara hiperbárica es eso, acortar el periodo de cicatrización, el periodo de recuperación del paciente, estimula el colágeno, aumenta el oxígeno en los tejidos, que es absolutamente necesario. Y te digo, cuando estimula el colágeno... Imagínate que tú tuvieras la oportunidad de todas las patologías... Sí, pero también tiene su contraindicación. Que vamos a hablar de eso. Que vamos a hablar de eso. Pero entre las cosas, cuando estimulas el colágeno es importante que no solamente es en el área de la herida o de la cicatriz, también funciona en el resto del cuerpo. Y las pacientes lo ven. ¿Por qué? De hecho te dicen, doctor, la piel se ha mejorado muchísimo. Y el paciente duerme mucho mejor. Metemos a los pacientes por diferentes indicaciones. Y el paciente te dice muchas cosas. En el periodo posterior a ingresar a la cámara, el paciente te dice muchas cosas que tú ves cuáles son los beneficios. El beneficio de tener una piel más terza, porque aumenta la cantidad de colágeno, y además es un colágeno de mejor calidad. Las personas duermen mejor. Hay muchas cosas que mejoran, porque el oxígeno entra por los pulmones, que es una cosa que la gente dice, pero ¿cómo es? Es que te cuento por qué me parece maravillosa a mí. Yo hace dos días escribí un artículo sobre los beneficios de respirar correctamente, algo que no hacemos por lo general. Porque nosotros como función vital lo hacemos inconscientemente. Bueno, pero para la meditación, fíjate que para controlar la meditación es precisamente la respiración. Hagamos. Entonces imagínate tú, yo, ¿por qué decía la cámara? Tú te metes dentro de la cámara hipermánica una hora y empiezas a respirar profundo. Además, tienes una hora para relajarte y respirar aire puro. Todos los beneficios que a nivel sistémico y orgánico se genera de esa respiración diafragmática, profunda y con un oxígeno de mejor calidad, imagínate todos los beneficios. Pero esos beneficios, ¿cuándo contraindicas tú una cámara hiperbárica? ¿Cuándo no la puedes mandar? Claro. Hay pacientes que no pueden ingresar a la cámara hiperbárica, sobre todo aquellos pacientes que han tenido, por ejemplo, una cirugía de oídos. Porque la membrana timpánica, pues no va a... Vamos a ver, cuando tú subes en un avión, la presión cambia, hace movimientos la membrana timpánica. Si el paciente tiene una esclerosis de esa membrana timpánica y lo metemos a la cámara hiperbárica, podemos producir un barotrauma óptico, que es frecuente, que por eso es que el paciente se hace siempre una evaluación previa de todo. De hecho, la indicación es que cuando tú te metes en la cámara hiperbárica... Te evalúan las membranas. No, no, te dicen, respira bien, si sientes alguna molestia en el oído, avisa, total timbre. Es sencillo, tú bajas... Es sencillísimo. Cuando el paciente te dice, mira, me duele el oído, eso es una de las cosas que uno le dice, mira, cuando va subiendo la presión en los primeros 10 minutos y en los últimos 10 minutos que va bajando, puedes sentir una molestia en el oído, avisa, porque tú bajas un poquito la presión y ya. Ah, eso es otra cosa que te iba a comentar. Fíjate, como es una cámara con una presión, no todas las cámaras hiperbáricas cumplen con los requisitos para poder funcionar como medicina hiperbárica, ¿cierto? Eso hay que advertirle también a los pacientes de que no todos los sitios donde ofrecen este servicio están bien. ¿Qué debe tener una cámara hiperbárica para que tú digas, esta cámara hiperbárica sí de verdad funciona? Bueno, primero tiene que tener un médico especialista en medicina hiperbárica que sepa cuáles son los protocolos internacionales y las indicaciones. Eso es básico. Eso es básico. Porque si no, pues metes al paciente por cualquier cosa. No es una peluquería, por ejemplo. No es una peluquería. No, cualquiera. ¿Puedes matar una cámara? Te llevamos un médico a tu casa. Te llevamos un médico a tu casa. No es la cámara hiperbárica que tú quieres tener en tu habitación. Bueno, segundo, tiene que tener técnicos especializados en utilizar la cámara hiperbárica. Sí. Tercero, el suministro de oxígeno tiene que ser oxígeno puro. Oxígeno puro. Porque el oxígeno puro es lo que garantiza un 100% de oxígeno para que el paciente respire. Lo que tú me preguntaste al principio, ¿qué es la oxigenación hiperbárica? La oxigenación hiperbárica es meter a un paciente en una cámara hiperbárica, proporcionarle oxígeno al 100% durante un periodo de tiempo específico y con una frecuencia específica. ¿Qué periodo de tiempo? El periodo varía entre 60 y 90 minutos. Exacto. Depende de lo que le dé el paciente. Y el que tiene que tener una presión atmosférica también. Mayor de 1.5. Por eso es que aquellas cámaras que son con cierre no hacen medicina hiperbárica. No son muy importantes para que sepan. Otra cosa, por ejemplo, si te da una crisis de pánico, que es otra de las preguntas que te hacen. Bueno, y que personas que son claustrofóbicas y no pueden ingresar. ¿Qué sufren de claustrofobia? ¿Qué se le puede recomendar a estos pacientes? Mira, hay pacientes que son claustrofóbicos, muy claustrofóbicos, incluso con el uso de medicamentos ansiolíticos para entrar a la cámara, no pueden entrar. Este tipo de pacientes, pues sí, eso es una contraindicación. Eso es una contraindicación. Pero aquellos pacientes que sufren de claustrofóbica, de claustrofobia, pero con algún ansiolítico, pueden entrar tranquilo. Diferencias entre la cámara, por ejemplo, la monoplaza, que es para una sola persona, o las cámaras que son para 5, 6, 8 personas. Hay muchos tipos de cámaras. Hay la cámara que es para una sola persona, que es la monoplaza, y hay las cámaras multiplazas. Que a mí me gusta la monoplaza. La monoplaza. A mí. Porque es donde las multiplazas no son tan cómodas. Yo siempre... Sí. Porque realmente, a ver, tú que no has vivido la experiencia, no, no, es que si tú quieres disfrutar el momento, porque de verdad es un momento espectacular, en donde lo que te estás cargando de salud, el hecho de poder estar solo, te permite relajarte más. Puedes dormir, y cuando estás con 4 personas, de 22 en una cámara que yo me metí. Cuenta, echan cuento. Hablas y hablas. Sí, es mucha gente, pero hay gente que no tolera la cámara monoplaza. Y tiene una diferencia, la cámara monoplaza se presuriza con oxígeno, la cámara multiplaza se presuriza con aire, y el oxígeno es suministrado a los pacientes por mascarilla. Por mascarilla directo. Básico, es sí. Y hay pacientes con todo, de todo tipo. Y eso de máscaras. Y eso de máscaras, claro, pero una de las ventajas también, que hay que aclararle a los pacientes, es que la cámara hiperbárica más bien ayuda para mejorar el sistema inmunológico, y protegerte de procesos infecciosos. De todo tipo de infección. Mucha gente cree que en la cámara hiperbárica, que cuando son multiplazas, pues la gente cree que va a agarrar las infecciones de las personas que tiene alrededor. Eso no pasa porque es un ambiente... Eso tampoco existe. Y tiene las normas de limpieza y de todo esto. Sí, claro. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ah, no, pero esto va a ser rachado. No puede ser. No, porque yo pensaba que íbamos a tener unos 40, 45 minutos facilitar. Pero podemos seguir conversando nosotros. Porque es que de verdad, este tema de la cámara hiperbárica, Gerardo, es apasionante. Es apasionante totalmente. Yo sí considero que es una herramienta maravillosa, desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista preventivo, y para mejorar la condición en general de cualquier enfermo, sobre todo si tiene una patología crónica, por ejemplo. Sobre todo. Y cuando tiene patologías degenerativas también. Y los deportistas, también deportistas de alta competencia. No me lo digas. Que cuando yo me metí en esa cámara, yo conmigo... Ay, ya entiendo por qué. No, pero María Laura, también se utiliza para los futbolistas, para prepararlos a los cambios de altitud cuando van a viajar a otros países. Porque hay cámaras monoplaces, hay cámaras... Es que la ciencia... Hiperbárica y cámaras sofobáricas. Ahora los atletas no son atletas, sino súper atletas, y cada vez más rumbiendo más récord. Claro. Porque hay una cantidad de especialistas trabajando en función de ese desempeño. Exactamente. Nosotros tenemos muchos deportistas de alta competencia con nosotros. Sí, qué bueno. Tienen muy buenos resultados. Bueno. Ya va, tienes que primero decirnos dónde se va a ver esto, cómo se va a ver esto, cómo hago para que me avisen cuando esto va a salir. Claro, por supuesto que te vamos a avisar, imagínate. Y a mí también. Activa tus notificaciones. Activa tus notificaciones. Si quieres, esto va a salir en mi canal de YouTube. El programa se llama Conversando con Gerardo. Este es un nuevo episodio. Suscríbanse al canal de YouTube, denle, comenten, denle like y compártanlo. Compártanlo para que le llegue a más gente. Claro. Y si me ven a mí, compártanlo más rápido todavía. Más rápido todavía. Bueno, de verdad que encantadísimo de haber conversado con ustedes este ratico, pero creo que fue bastante provechoso. Seguro. Gracias, gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Gracias, Victoria. Y nos vemos en una segunda edición. Porque seguro que van a salir muchas preguntas de esto. Seguro que sí. Gracias por acompañarnos. Bye. Gracias. 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 Gracias.